La señora Zoyla Martínez narró entre lágrimas el momento de desesperación que vivió cuando ella y su progenitora resultaron positivas al coronavirus. Que el COVID existe, yo te lo digo por conciencia pura, porque mi mamá se metió a morir y a mí también me dio. Yo quiero que la gente acuda a ponerse su vacuna para evitar todos estos contagios que estamos viviendo ahora. Al igual que Martínez, otros familiares de pacientes con COVID en el Hospital Marcelino Vélez Santana y el Francisco Moscoso Puello recomendaron a la población cumplir las medidas sanitarias para evitar que los casos continúen en aumento. Yo lo traje porque él me decía que le doría mucho el cuerpo y la fiebre, no se le bajaba. Y realmente verlo desde el eje y verlo de cerca no es lo mismo. Porque se decía que sí, que eso existía, pero no así como cuando tú lo vives en carne propia. Porque mire fuerte. Y nada, yo lo aconsejo a la persona que se cuide. Pero está estable dentro de su cuadro, gracias a Dios. Bueno que las personas piensan que ya, porque estamos vacunados, piensan que ya no nos puede afectar la enfermedad. Sin embargo, debemos de seguir tomando precauciones. La gente no se está cuidando. O sea, veo mucha gente, la mayoría de personas sin mascarilla. Realmente salen normal. O sea, por ejemplo, tú vas de noche, pasas de noche por los sitios de bebida y están llenos, sin mascarilla. En el boletín de este sábado, el Ministerio de Salud indicó que la ocupación hospitalaria está en 18%, con 480 camas COVID ocupadas de 2,604 con la que cuenta la red hospitalaria. 183 camas UCI se encuentran en uso de 609 disponibles para una ocupación del 30%. Mientras, con ventiladores hay 114 personas de 519 disponibles, representando un 22%. El boletín epidemiológico señala que la positividad de las últimas cuatro semanas aumentó ligeramente colocándose en 7.43%. El Distrito Nacional presenta 68 casos nuevos, mientras las provincias Santiago y Santo Domingo, 144 y 83, respectivamente. El llamado de las autoridades a la población continúa siendo el mismo, y es de que acudan a vacunarse a los diferentes centros de inmunización habilitados para estos fines. Rosalina Lora, Noticias S.N.